Walter Espinosa Espinosa nació el 31 de enero de 1968 en Heredia, hijo de Walter Espinosa y Virginia Espinosa. En 1985 inició sus estudios en Derecho en la Universidad de Costa Rica. En 1990 obtuvo su licenciatura, posterior un posgrado en Administración de Justicia en la Universidad Nacional. Ingresó al Poder Judicial como agente fiscal y desde ese momento inició una carrera judicial de 32 años. Entre 1994 y 1995 se integró a la Unidad Especial contra el Narcotráfico del Ministerio Público. Para el año 2000 fue ascendido a fiscal adjunto contra el narcotráfico. Desde ese momento comenzó a asumir investigaciones importantes y de relevancia en el país. Entre los años 2011 y 2012 fue nombrado fiscal adjunto contra la delincuencia organizada, pero es el 1 de diciembre del año 2015 cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo nombran como el décimo director general del Organismo de Investigación Judicial, tomando el cargo que dejó Francisco Segura. Walter Espinosa asumió no solo la lucha contra la delincuencia organizada y común en constante crecimiento en el país, sino que tomó en sus manos las luchas para mejorar las condiciones de la policía judicial. A don Walter le tocó lidiar en una de las etapas más difíciles en la historia de este país, contra la criminalidad y contra la falta de presupuesto, responsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo. Don Walter tuvo que palear con todas estas cuestiones y mantener a flote una de las instituciones mejor calificadas en el país que es el OIJ. Nos duele profundamente esa pérdida. En los últimos años tuvo a cargo el trabajo de la policía judicial en casos importantes como diamante, cochinilla, cemento chino, entre otros. Este martes 2 de noviembre falleció a causa de un fallo cardíaco. Tenía la mejor impresión de una persona trabajadora responsable a cargo de una gran responsabilidad en el Organismo de Investigaciones Judiciales. Estuvo recientemente acá en un seminario que hicimos sobre delincuencia organizada. Me duele muchísimo. Me parece que es una pérdida inmensa, no solo para el Poder Judicial y el OIJ, sino para Costa Rica. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, confirmó que el cargo de director general del OIJ lo asumirá el subdirector Randall Zúñiga. Tenemos ahí al subdirector que es el licenciado Randall Zúñiga, que va a encargar, a estar al frente de la institución. Es una persona que tiene un amplio conocimiento del OIJ y también un gran conocimiento de lo que venía trabajando don Walter y creo que por ahora él va a estar al frente haciéndolo de la mejor manera. Walter Espinosa Espinosa estaba a pocos días de cumplir siete años como director general de la Policía Judicial.